Hola que tal Otra vez aquí con Red Dead 3 de misión 2 Y como les dije en el video anterior Vamos a continuar con la misión de John Marston De robar el tren Así que tenemos que ir para acá De regreso A donde está la carreta de De petróleo o de aceite Pues petróleo más bien Supongo Como sea Pues vamos derechito para allá Y a ver que sigue ¿Estás bien? Es este vato Bueno, al menos no es tu trabajo Ah, quieta, Arthur Ya, tu trabajo está empezando las luchas No me ganas No me ganas No me hagas, Arthur No estoy muy bien en el trabajo Sí, puedo ver Además, ¿qué te preocupes, Englishman? No tienes tiempo para mí No me hagas, yo intento encontrar el trabajo Pero luego estás cortando trabajo con otras personas Y tu chico, Sean, no tiene que mirar No me hagas, eso es todo No me hagas, eso es todo Ah, eres una mierda divertida, Arthur Morgan Es una mierda divertida, ¿eh? Es una mierda divertida No me hagas, gracias Madre Estas mejor dormir con tus ojos abiertos Ya, pero vas a dormir con tu espacias abiertos Si no te preocupes, tío No me hagas, Arthur Morgan Me hagas Vamos, duro Vamos, duro Vamos, duro Así que Marston te dijo, no es un gran show. Necesito tranquilidad. Si me llevo a ti, debería traer a Micah. Me comparo con ese olor que volvió de nuevo. Eres un hombre morto. Suena. ¿Qué estás haciendo aquí, chico? Estoy llegando, John. En el trabajo. Dije que no te llegaste. Sí, bueno, Arthur dice que estoy. Y es su parte, chico. Así que vamos, vamos. Me y los grandes cheeses, lo amamos. No puedo esperar a que se despegue a un cabello. ¿Estás seguro de esto? No. Ah, ese bato lo va a cagar, son meses. Ah, ah, de vuelta, de vuelta, de vuelta, de vuelta. Está muy difícil de manejar Como que está pesado Aquí mero Mr. Morst, Mr. Smith, Mr. McGuire Get over there When she slows, order And you? I'm going to make sure she slows Let's do her down with you I like it Get moving Here she comes I like it What's going on here? What's going on here? Nothing good I need to get up there Finish up here Join us on board Go on Get on there Faster All your captain Go on ahead What's going on here? They won't go up there Go on 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 We ain't leaving until this place Go on I ain't got nothing I'm going to have a little chat with Romeo and Juliet here Don't help me What's the problem here? Go on Go on Go on Go on Keep it coming Don't be shocked People like you make me sick These two seem to think we're playing games I'm not about that I want to count to three One Two One Two One Two Six is better than that lady Thank you Thank you My god damn patience Let's just do what he says So this can be Ladies and gentlemen This is a robbery Let's make this quick Nah You go ahead and look for the baggage car Great job Huh You sure about that? Why are you wasting our time? You show this son of a bitch You ain't got around here Rudderly That is the Lana I don't know you Everything you got Money It's valuable We don't leave it to this black smoke You won't get a damn sand from me Let me hand you over to my friend then It'll make me hurt you Money No! Shit Come on Come on Andele Toda la cooperación es bienvenida Por una causa Por una buena causa Es una cooperación opcional I can handle this from here You should check on Sean Okay Operación voluntaria Okay None of you folks move a muscle Okay Let's see what happens with me What is? You all right? Fill the baggage cap For Christ's sake You ain't even taking a look yet? Hmm There's probably something in here Arthur No 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 ¡wow! ¡orale! ¡orale! ¡ah! 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 ¡Oh! ¡Ah! ¡Ah! ¡No le di! ¡Oh, no le! ¡Oh, no le! ¡Ah! ¡Oh, no le! ¡Ah! ¡Me counts!! ¡Maja! ¡Ah! 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 ¡Ah ... ¡Ah! pero no agarré nada puedo agarrar ahora sí no 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 ok vámonos 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 ayas cómo puedes vámonos por aquí no veo nada no veo nada ¿dónde está? vámonos 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 por aquí listo 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 Ok Uh, fue buena lana Ok, entonces Vamos a regresar al Campamento, oh mira que es esto Vamos a agarrar eso Y después Vamos a ver que es Es extraño Por aquí Una playita No puedo amarrar el caballo Vamos a dejar aquí Vamos a ver quién es ese ¿Quién eres? No puedo amarrar el caballo 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 Y aquí es uno de los Nuevo Hanno De hace unos años Y aquí es un libro que escribí ¿He? Lo escribí Buena para ti. No sabes quién soy. Oh, bueno. Bien conocido. También. Arthur. ¿Cierto que no quieres una foto? No, no. Sabes, las mamas, muchas veces me ofrecen a mi sus hijas. ¿Puedes hacer una fotografía? No, para maravillarse. Pero no, estoy maravillado con el pecho. Entonces, ¿es conocido por pecho? Muy bien. ¿Puedes hacer bien? Muy bien. Lo que me hago es enviar pecho de pecho de los fans. Pecho de pecho? Sí. Aquí, déjame te mostrar. Ven conmigo. ¿Y estás vendiendo estos? Sí. ¿Cuántos quieres? Si te obtenemos tres, podemos hacer una fotografía. juntos, como amigos reales. No, estoy bien. Es... es un poco ridículo. Escucha, chump. Las personas amanlo. Y puedo vender más pecho si los hubiera. Se me ayudó a saber que en el mundo hay algún hombre luchando con Neptuno en un día de hoy y ganando. Ok. Pero no puedo captar mucho de ellos. Y hay dinero realmente muy bueno en esto. Yo pesco un poco. ¿Tienes? Bueno, en ese caso, enviarlos a mí. Por supuesto, no si son demasiado rojos. ¿Te gustó ese baño? Yo vendía esto por $50. Te daría $15. ¡Send, te pesco! Mi carta y la matemática. Tal vez lo vendemos. Solo los decentes. Tienen que ser al menos 24 inches en length y 10 lbs en peso. Nadie quiere imaginar a Jeremy Gill. Cañar un titular. No hay dinero en titular. Así que estoy aquí. Y luego buscamos esos pescados. O peces. Todavía no están pescados. Entonces dijimos que íbamos a ir al campamento, supongo. Ok. Solo está esa misión. Así que... Yo voy ya a regresar al campamento. Y ver si... Que puedo hacer ahí. Eh... Pero... Pues por lo pronto... Pues yo los veo en el siguiente episodio de Red Dead Redemption 2. Hasta luego. Hasta luego. Chocos... Sí. Mi.